¿Qué tal queridos amigos? Les habla Toño Malpica y es un placer para mí estar aquí acompañándolos porque les voy a contar un cuento, les voy a leer un cuento, así como me gusta hacerlo a mí, utilizando el piano, acompañándome con música y bueno pues esto es a raíz de una invitación que me hizo mi queridísima Liz Najera para apoyar el proyecto, el lindísimo proyecto Leer Sostiene entonces bueno pues quiero sumarme con este cuentito que se llama Estamos en Paz es un cuento inédito de su servidor Toño Malpica que he leído ya en algunas otras ocasiones y que tiene mucho que ver con el mar ¿Verdad? No sé si alcanzan ustedes a escuchar el oleaje pues es porque justamente este cuento tiene que ver con el mar, con el océano y pues es un placer para mí leérselos a ustedes en este momento ojalá les guste y ya los saludo cuando termine, ¿sabe? bueno mi mejor amigo se llama Juan tiene 65 años como yo peina canas, tiene el rostro lleno de arrugas y usa anteojos de luz aumentos como yo pero eres un niño zapoteca y yo vivo en la Ciudad de México es mi mejor amigo porque cuando ambos teníamos 10 años me salvó la vida en aquel entonces yo nadaba bastante bien pero nunca se debe subestimar al mar fue en unas vacaciones de verano mi familia y yo acampábamos en la playa de Oaxaca muy cerca de Chacagua donde vivía él con sus padres donde hoy en día sigue viviendo una tarde cuando el sol ya estaba rojo y apagado el calor aún apretaba bastante y se me ocurrió entrar al agua sin avisarle a nadie las olas me fueron alejando de la orilla hasta que me fue imposible regresar grité pero nadie me escuchó y justo cuando las fuerzas me abandonaron Juan me alcanzó a ver desde la playa ni siquiera me conocí entonces nadó hasta mí y me sacó en cuanto pisó la arena se arrollilló y le habló al mar en su lengua con los ojos cerrados a partir de ese momento empezamos a ser amigos Juan siempre le ha hablado al mar él le llama la mar porque dice que es mujer y siempre ha tomado del mar lo que él o ella le ha querido obsequiar nunca más nunca menos por eso cuando recibí su carta me preocupé e hice el viaje a Chacagua sin perder un libro la misiva solo decía ven pronto traicioné a Nisado y he de entregarme a ella Nisado es el nombre con el que Juan se refiere a su novia su amante la madre lo encontré en la playa sentado en su barca atracada en la arena mirando el punto del horizonte en el que el océano devora el sol nos abrazamos y solo me dijo que bien que vinieras porque tal vez no nos volvamos a ver Juan nunca se casó nunca tuvo hijos nunca salió de Oaxaca su único amor siempre fue ella la mar por eso en sus ojos se veía el dolor que sufren los amantes al separarse cuando se hacen daño sin desearlo no me quiso decir cuál fue su traición y yo no se lo pregunté hay cosas que son de gozo me invitó a dormir en su casa puesto que al día siguiente pensaba embarcarse sin remos perderse en la basquedad azul irse para siempre no lo pude convencer de que no lo hiciera hay cosas que son de dos esa noche soñé con una dama muy hermosa hecha de coral y espuma que me contó una historia en el principio de los tiempos toda la vida del planeta habitaba solamente en el lecho del mar no había un solo corazón que latiera fuera de sus lindes y ella y Sadó amaba a todos por igual pero un día la oscuridad y la soberbia infectaron las almas de unos cuantos que desearon conocer el aire la tierra los bosques cambiaron sus aletas por manos sus colas por pies sus branquias por pulmones y se fueron para siempre ella lloró por milenios esa pérdida por eso el agua de mar es salada y por eso al hombre le gusta tanto el mar y sus playas porque tiene nostalgia de volver a casa a la mañana siguiente Juan ya estaba haciendo los preparativos para su viaje me había salvado la vida una vez no podía quedarme solo mirando así que le dije te acompaño no se negó me regaló una sonrisa le ayudé a empacar comida agua dulce y algo de ropa la mar estaba embravecida las olas rompían furiosamente Juan dijo sigue molesta y yo asentí entre ambos empujamos la barca hasta montarla en la cresta de una ola nos subimos empapados todos viejos en busca de un perdón ancestral a varios metros de la playa cuando el mar ya nos había hecho suyos Juan echó los rembos fuera de la lancha pronto se volvieron dos rayitas minúsculas en la inmensidad ninguno hablaba los verdaderos amigos no necesitan decirse nada para sentirse bien juntos Juan solo me apretaba el hombro con la mano de vez en cuando al poco tiempo dejamos de ver tierra todo se volvió una extensa e inhóspita llanura azul el sol comenzó a castigarnos pese a nuestros sombreros de palma la sed se volvió tremenda tanta agua y no poder tomar una sola bota cuánto debió sufrir Sinadó para castigar hacia el hombre para negarle por completo su refugio éramos una cáscara de nuez en el cuenco de sus manos al fin comimos y bebimos en esas condiciones un poco de pan de pescado seco un vaso de agua tibia son dones inapreciables luego cayó la tarde después la noche el frío la incomodidad de las ropas mojadas con la oscuridad el océano se vuelve un pulso infinito que no se apaga que golpea y golpea y golpea que resuena en los oídos sin descanso la mañana la mañana nos sorprendió con los labios agrietados y el sol mordiéndonos las mejillas bebimos bebimos un poco de agua luego nos rindió el cansancio al despertar ya habíamos perdido o ganado es imposible saberlo otro día la tarde pintaba el cielo de tonos pastel dos viejos entregándose a la mar para obtener su perdón su olvido los días se sucedieron unos a otros al final perdimos la cuenta la comida se terminó el agua también todo era un constante vaivén un azul inquebrantable una confusa serie de crepúsculos y amaneceres yo estaba seguro de que moriríamos soñé entonces o creo que soñé que la dama de espuma y coral nos visitaba una noche apoyaba la cabeza de mi amigo Juan sobre su regazo y le acariciaba los cabellos grises húmedos al despertar no obstante todo seguía igual el hambre la sed la debilidad el calor recuerdo recuerdo que vi en los ojos de Juan que había tenido el mismo sueño que yo o acaso la misma experiencia que no era el sueño los verdaderos amigos no necesitan decirse nada para saber estas cosas entonces un gran chorro de agua nos alcanzó luego otro más inmensas columnas de agua nos bañaron tras ellas surgió majestuosa una gran ballena gris que jovenosa hacía saltar su enorme cuerpo fuera del agua Juan comenzó a reír y luego su risa se transformó en llanto comprendí enseguida que nuestro viaje había llegado a su fin tocó sus párpados y dijo mi salud que significa lágrimas tomó la sal de sus ojos y la depositó en el mar que es todo melancolía y todo lágrimas la ballena partió y nos quedamos dormidos cada uno apretando el hombro del atro despertamos cuando la barca nuestra frágil cáscara de nuez ya bien callado en las arenas del puerto de la paz las aguas no podían ser más tranquilas la brisa era suave las gaviotas estaban suspendidas en el aire bajamos a la arena ante la sorpresa de la gente dos viejos abrazados al final de la búsqueda débilmente nos encaminamos a la playa a la ciudad a la vida ambos teníamos rotos nuestros anteojos las ropas los sombreros quizás hasta en el próximo momento ya es Juan, mi mejor amigo, se detuvo. Juan, mi mejor amigo, se puso de frente a la quieta línea de agua que partía en dos en el horizonte y dijo, estamos en paz. Yo asentí, me agaché y mojé mi dedo en la oreja. Probé el agua, aún estaba salada. Quizás otro día, quizás otro día. Bien, queridos amigos, pues este fue su querido amigo, Toño Malpica, narrándoles este cuento que se tituló, Estamos en Paz. Ojalá les haya gustado y adelante con ese maravilloso proyecto de Leer Sostiene. Un abrazo.